Y continuamos en Consentido Público, la temperatura 16 grados, 3, te cuento cómo está el tránsito, complicadísimos todos los accesos. La última es que Lugones está muy congestionada hacia la autopista Ilia, demoras más o menos de 15 minutos. Todos los accesos a la capital, te decía, con demoras, la Panamericana por suerte está liberada, así que podés transitar tranquilamente. Y reitero que el ferrocarril Mitra, Ramal Tigre, está con demoras, el Sarmiento también, así viene el panorama. Así que quedate disfrutando el programa porque está buenísimo. Ahora vamos a presentarte a la licenciada Mercedes Olmedo, es licenciada en Servicio Social, trabaja puntualmente en esto que yo contaba un poco, Mercedes, de este hallazgo que han hecho con la UI, que de pasar a decirle a la criatura, no juro vez más con la UI, ustedes han encontrado una función en rehabilitación con la UI muy interesante. Sí, la verdad que es algo que se ha comenzado a trabajar desde el año pasado. La institución tiene un grupo de personas que se encuentran internadas para hacer rehabilitación y se comenzó con esta nueva herramienta, esta nueva técnica, ya a partir del año pasado. Hagamos una cosa, vamos a mostrar el informe de cómo trabajan y después nos contás todo lo que falta. Adelante. La llaman UI Hub y no es un juego, es cosa seria. Es el uso de las consolas UI de videojuegos, aplicado a la rehabilitación de pacientes con problemas de motricidad. Jugar al tenis o al golf con la UI ayuda a recuperar funciones perdidas. Me siento bien, porque remera los movimientos que uno hacía cuando jugaba. Eso es lo que más me impacta de este juego. Que vos querías hacer un revés, ese es un revés. Quieres hacer un... lo hayas en un revés. Y los músculos se mueven como si estuvieran jugándome. La UI Hub es una técnica novedosa que se aplica con enfermos de Parkinson, artritis reumatoidea, lesiones medulares y otras dolencias que causan dificultades motrices y cognitivas. Fundamentalmente a mí me hace muy bien la cabeza, porque fijo el objetivo, uno solo, no cuatro o cinco como normalmente hay. Es un momento de recreación y aparte te ayuda también para tu forma de pensar y tu actividad. Porque acá, aunque no lo quieras creer, jugando a la UI o jugando a otro, te encuentras en continuo movimiento y eso ayuda a nuestra recuperación. Uno no puede vivir con lo que le pasó. La terapia se aplica con pacientes en silla de ruedas para trabajar la destreza de los miembros superiores. Por eso se usa la práctica de boxeo virtual. Acá la utilizamos con diferentes objetivos. Bueno, acá Josué, por ejemplo, la utiliza mucho tanto para entrenar desde lo físico, desde lo motor, las estructuras de su brazo, de su hombro, que es una articulación que él tiene con buenos valores, como para lo que es recreación. El tenis me ayuda mucho en ese sentido a usar los músculos más que nada del brazo y manejar un poco el tronco también del cuerpo, tener estabilidad. La terapia con videojuegos es un gran incentivo para los pacientes. Gran parte del encanto radica en la posibilidad de competir y de compartir entre todos un momento de esparcimiento. Trabajar mucho con los pies sobre el piso para hacer descarga de peso y para tener mayor estabilidad es un complemento importante. Además trabajamos otras cosas en terapia. No es solamente... Porque el tema es así, hay Wii si primero se trabaja motricidad fina, si primero se trabaja el tema para agarrar, para hacer prensión, ¿no? Si no, no hay Wii. Qué buen informe, qué buen trabajo. Felicitaciones a vos y a todo tu equipo. Gracias. La verdad, Mercedes. No, realmente la gente, más allá de los beneficios de la rehabilitación en cuanto a la parte motriz, tenés aspectos que uno de los señores recién contaba, que le da la posibilidad de poder pensar diferente, ¿no? Desde lo cognitivo, desde lo psicológico, desde lo social, también te da como una especie de abanico de alternativas altamente favorables. ¿A quién se le ocurre introducir la Wii para hacer este tipo de terapias? Bueno, desde el punto de vista de la rehabilitación, ya está material en bibliografía. Sí hay que protocolizar, porque esto no es jugar. Vos tenés que medir para ver si hay mejoras y en relación a los tipos de movimientos que hacés, si hay más amplitud del brazo, hay más posibilidad de mover hacia este lado. Lo dice una persona también. ¿Vos te lesionaste? Es lesionada. Uy, no me mató, que viene a la rehabilitación y es lesionada. Me encantó. Así que estoy. No puedo evitar pensar en la película Avatar, donde una persona, justamente, él estaba en silla de ruedas y toda su vida que transcurría en el otro donde podía caminar, correr, cómo le mejoraba su calidad de vida cuando volvía del Avatar. Digo, acá también se ven en la pantalla jugando al tenis completos, parados. O sea, hay no solamente una cuestión motriz, sino la cuestión del sentido, o sea, esta cosa del propio sentirse mejor, ¿no? Mejora de la autoestima. La autoestima. Esto cuando yo decía desde el punto de vista psicológico, el saber que podés y que cada día vas pudiendo un poquito más y que te podés plantar ante el mundo de una manera diferente, porque esto que Mariano decía, la prensión, el nivel de motricidad fina y si yo no tengo posibilidad de hacer prensión del comando, no voy a poder intervenir en la huisa. Mercedes, ¿dónde ocurre esto? ¿Dónde lo hacen? Bueno, esto se hace en el centro Hirsch, está en San Miguel, es un centro de rehabilitación y de residencia de adultos mayores, residencias temporarias, vacaciones, rehabilitaciones también posquirúrgicas. Perfectamente se podría replicar la experiencia en otros centros que también realizan rehabilitación. Se puede hacer, de hecho entiendo que se hace en algunas instituciones privadas, desconozco si en el área pública se está realizando. Sí creo que es importante que se pueda trabajar en forma conjunta para protocolizar, porque insisto que la idea no es que solamente sea un juego. Expliquemos qué es protocolizar. Protocolos, vos tenés distintas escalas de valoración de lo que tiene hoy de capacidad de rendimiento un paciente, el antes, el durante y el después. Sí, además el ingrediente interesante que tiene es la competencia, porque en general los trabajos de quinesio y de rehabilitación resultan muchas veces un embole, se aburren, no tienen ganas de hacerlo. Acá están haciéndolo, claro, y entonces desde ahí es muy estimulante y la gente termina súper enganchada. Y quieren armar sus propios torneos y camionatos. Y aparte lo lindo que tiene es el intercambio que hay entre la gente más joven que se encuentra internada con los mayores que a lo mejor no han tenido siquiera acceso en la vida a semejante tecnología. Bueno, felicitaciones, nos pone muy orgullosos que un equipo argentino trabaje así con tan buenos resultados y a todos los campeones de golf, ahí había unos mocosos de ochenta y pico divinos, así que felicitaciones a todos ellos. Gracias Mercedes, corte, ya venimos.